En este vídeo haré un análisis de la última hora del SP500 como representación de los índices de Estados Unidos y de Bitcoin, como representación del mercado de las criptomonedas, ya que ambos activos se encuentran justo en un punto de la acción del precio donde cualquier movimiento provocará una dirección clara. Bueno, antes de analizar la última hora de Bitcoin, vamos a empezar por la última hora del SP500 y como hace tiempo que no hablo del índice, también voy a comentar cómo estoy enfocando la inversión en activos como el SP500, pero antes de eso quiero hacer un breve análisis de la última hora para que entiendas por qué cualquier movimiento, tanto alcista como bajista, va a provocar dirección. Es muy importante que entendamos que la dirección, bueno, en realidad se puede provocar independientemente del contexto de mercado, pero que se genere algún tipo de cambio es distinto. Por ejemplo, cuando tú estás formando una clara tendencia alcista, como es este caso de aquí, del año 2013, cualquier movimiento a la baja simplemente lo que está generando es un pequeño pullback para seguir subiendo. No está provocando nada, no hay ningún cambio de nada. La tendencia sigue siendo alcista, con lo cual estos movimientos son muy endebles porque no provocan ningún cambio en nada, no generan una dirección concreta. Si vamos a la definición última de dirección, evidentemente hay una dirección a la baja, pero no significa que esa dirección represente la tendencia general. En cambio, hay momentos donde, por ejemplo, cuando estás pasando por delante del máximo anterior, aquí lo tenemos, y se provoca un movimiento a la baja, dependiendo de cómo sea el movimiento, puede generar un cambio. Rompe los mínimos anteriores, genera máximos decrecientes y provoca un movimiento horizontal en rango del SP500 que dura más o menos dos años. Pues el tema no es si el precio sube o el precio baja, sino qué provoca esa subida o esa caída en el precio. Y ahora mismo, en Estados Unidos, dependiendo del índice, pues es más o menos exagerado. En el caso del Nasdaq, pues es menos exagerado. En el caso del Dow Jones, es más exagerado. Y bueno, pues el Russell, como podríamos decir, que come aparte. Vamos a centrarnos en el punto intermedio, que es el SP500. Estamos en un punto donde, si el precio, y lo vamos a ver un poquito mejor en gráfico diario, no es capaz de continuar y de tomar un movimiento al alza, de continuar con el movimiento al alza que venimos formando estas últimas semanas y estos últimos meses, ese movimiento, por motivos evidentes, a la baja, va a provocar una situación de doble techo. Es cierto que es un doble techo en tierra de nadie, y son dobles techos que son mucho menos determinantes que dobles techos en niveles de resistencia. Por ejemplo, del mismo modo que una envolvente alcista es mucho más determinante en un nivel de soporte que en tierra de nadie. Pero también tenemos que valorar que no podemos esperar que siempre haya un nivel de resistencia para que un doble techo sea efectivo, porque el mero hecho de formar una tendencia alcista ya te obliga a estar pasando constantemente por delante de los máximos anteriores. Y el hecho de que sea alcista la tendencia provoca que no haya ningún tipo de alteración cuando tú pasas por delante de ese máximo. Pero deja la puerta abierta a que pueda formarse alguna especie de doble techo y se complique la situación. Y esto lo hemos vivido muchas veces en el SP500, y en cualquier índice, evidentemente. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió en el año 2018? Bueno, el SP500 estaba claramente en tendencia alcista. De hecho, hizo un pullback hasta la Bull Market Support Band meses antes o semanas antes de formar un cambio de tendencia. Ahora venimos de hacer un pullback hasta la misma. Bueno, no, evidentemente el tema o la intención no es esperar lo mismo, simplemente es poner un ejemplo de lo que estoy comentando. Aquí, como puedes ver, el precio siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo, formó un freno y, justamente cuando intentó romper, falló en la continuación y se fue claramente para abajo. Y esto generó un cambio de tendencia que se alargó durante un tiempo, la verdad, porque no fuimos capaces de romper claramente ese nivel de máximos de los 2.800, 2.900 hasta, pues bien entrado, 2.019, porque hasta noviembre del año 2019, más o menos, no formamos máximos y mínimos crecientes por encima de esa zona. Entonces, justamente nos encontramos en esa misma situación ahora mismo y, de hecho, la semana pasada fue una semana de desaceleración. Hoy, a pesar de estar a martes, el día de ayer fue festivo en Estados Unidos, día de los caídos, como en otros países del mundo, y vamos a ver cómo abren. Los futuros, durante el día de ayer, sí que estuvieron abiertos, evidentemente, y fueron bastante planos, una desaceleración normal, evidente. Es normal, como digo, por el punto en el que nos encontramos, de indecisión en el índice principal, por un festivo, falta de volatilidad, falta de noticias esta semana, la semana pasada ya tuvimos noticias. Bueno, es normal. El tema es que cualquier estructura que no sea continuar provoca esa alteración. Además, si marcamos el máximo literal que formó el SP500, 5264, vemos que coincide con dos niveles más. Coincide, o prácticamente coincide con esta apertura, este tipo de velas que abren en un punto concreto y forman un gran movimiento ascendente, representan claras zonas de soporte. Y con este mínimo de aquí, lo mismo ocurre al revés. Entonces, tenemos un nivel importantísimo en los 5264, 5265, que de romperse, daría paso a ese principio de cambio de tendencia, el cual tendríamos que contrastar con, voy a copiar este nivel, con el gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, para ver si se forma, pues por ejemplo, no es lo mismo que el precio vaya directamente para abajo, a que, por ejemplo, el precio haga lo siguiente, y es formar un pequeño movimiento impulsivo y caer. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo formar un pullback, que formar un doble techo, un máximo decreciente, y formas un cambio de tendencia. Entonces, la moraleja que quiero sacar de esto, antes de explicarte cómo estoy enfocando la inversión en este caso, es que estamos en un punto realmente determinante en el SP500, lo hemos explicado por qué, y hemos puesto un ejemplo muy básico del año 2018, y sobre todo, cuál es el nivel clave y determinante que va a dar paso a ese contexto distinto. Contexto que, evidentemente, no tiene que repercutir en una caída similar a la del año 2018, obvio, no vamos por ahí, pero sí que es cierto que, pues bueno, podemos buscar otros momentos donde el precio en el SP500 no ha sido capaz de romper claramente el máximo anterior cuando quería pasar por encima del mismo, aquí lo tenemos, y se ha formado una caída de, pues por ejemplo, en este caso, un 9%. Pues bueno, podría formarse, ¿por qué? ¿Por qué no? Desde el punto máximo hasta un 9% abajo, pues bueno, repercutiría en esto. Es simplemente un ejemplo muy chorra, como puedes comprobar, pero ya solo una caída del 9%, ¿qué provocaría? Doble techo en gráfico semanal y máximos y mínimos decrecientes, porque romperíamos el mínimo anterior, con lo cual complicaría realmente la situación. Así que, no es moco de pavo el punto en el que nos encontramos, y la realidad es que me gustan este tipo de situaciones, porque además dejan muy claro el punto de referencia que tenemos que seguir, que es la zona de los 5.264, 5.265. Entonces, ¿cómo estoy enfocando yo la inversión en Estados Unidos? Pues bueno, yo sigo haciendo DCA. La verdad es que, como ya sabéis, la inversión en criptomonedas la paré hace un año, año y medio, justamente antes de todos estos movimientos alcistas que hemos estado viendo, y me quedé allí. Lo que he seguido haciendo, porque es algo que quiero acumular durante los próximos 30 o 40 años, es invertir en ciertos activos, como por ejemplo, voy a enseñarlo muy rápidamente, el VT. El VT es uno de los índices que más me gustan, es el Vanguard Total World Stock, y simplemente te permite participar, no solo en el SP500, sino que en las empresas más importantes de todo el mundo. Y esto, pues bueno, me permite estar invertido, ir recibiendo dividendos, y participar en un activo que, evidentemente, tiende al alza. ¿Que ocurre algún problema con el VT? Te puedo asegurar que cualquier inversión que tú estés haciendo tendrá problemas también. Porque si el VT cae, es que la mayoría, o la capitalización más grande de todo el mundo, está cayendo. No tiene que caer todos los activos de todo el mundo, pero sí que esto va por capitalización. Obvio, hay más participación en Estados Unidos que en Alemania, por ejemplo. Pero, me permite asegurarme de estar invirtiendo en un activo que irá creciendo en base a cómo vaya creciendo el mundo en términos generales. Y para todas aquellas personas que, oye, ¿cómo invierto en el VT? ¿Cómo puedo estar invertido en esta clase de activos? Pues, para aquellas personas que seáis de Latinoamérica, que siempre me lo preguntáis, aquí tenéis Happy. Vais a tener el link abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo. En Happy puedes literalmente, si os fijáis, le dais a depositar y puedes depositar desde cualquier país, España incluido, pero todos los países de Latinoamérica están disponibles. Por ejemplo, clicamos en Argentina y aquí te ponen diferentes bancos procedentes de Argentina con el FI correspondiente. Es un broker que está registrado en la SEC, regulado en Estados Unidos. El dinero que tengas aquí, por ejemplo, yo tengo 3.000 dólares, es literalmente tuyo. Cuando tú compras un activo, vamos a ir a Descubre y, pues, aquí tenéis de todo, ETFs, telecomunicaciones, software, Latam Stocks, altcoins, acciones de dividendos, inteligencia artificial, agua y energía, me gusta mucho el agua. Bueno, tenemos literalmente de todo. Si le clicamos aquí a buscar y ponemos VT, pues, nos va a salir el Vanguard Total World Stock Index, que es justamente este activo en el cual yo estoy invirtiendo y simplemente por registraros, vais a, o por clicar en el link que encontráis abajo en el primer comentario fijado y en la descripción, apareceréis aquí, donde vais a poder recibir hasta 500 dólares en cripto. Tenéis aquí un poco los porcentajes que puedes ir obteniendo y tienes aquí una condición donde tienes que registrarte e ingresar fondos antes del 4 de junio. Evidentemente, si te registras, pues, lo que ocurrirá es que tú quieres invertir. Pues, bueno, que sepas que te pueden dar hasta 500 dólares en criptomonedas. Y, pues, nada, simplemente os recomiendo evidentemente que utilicéis Happy, es uno de los colaboradores del canal y vais a encontrar mi link de referidos. Aquí, pues, yo os he enseñado el ejemplo del VT, pero podéis buscar cualquier activo que os dé la gana. Cuando le vayáis a compartir Happy a otra persona, le dais aquí a invitar y lo que tenéis que hacer es compartir link. Compartís vuestro propio link, no compartáis el mío, no tiene ningún sentido. Así que nada, os recomiendo al 100% Happy abajo en el primer comentario fijado. Cuando cliques vas a acceder a esta web de aquí y, pues, bueno, si ingresas fondos antes del 4 de junio vas a poder obtener un premio de hasta 500 dólares en cripto totalmente gratis. Y es, bueno, literalmente como yo estoy enfocando toda la inversión en términos generales tanto en SP500 o en Estados Unidos como en muchas partes del mundo. Si dejamos por aquí Estados Unidos y vamos directamente a por la última hora de Bitcoin, ¿qué es lo que encontramos? Pues, bueno, que también estamos en un punto importante. La realidad es que el gráfico de Bitcoin no ha cambiado respecto a ayer. Ya comentamos que podíamos formar un movimiento similar a lo que se estuvo formando en este punto de aquí a menos que se formara una ruptura por debajo de los mínimos anteriores. Es cierto que el precio ha formado, formó un movimiento al alza durante finales de la semana pasada. Ayer justamente lo teníamos bastante plano. A mitades del día formó un gran movimiento para arriba pero ha vuelto a irse para abajo con lo cual estamos literalmente en el mismo punto alargando esa estructura horizontal muy similar a la que vivimos en este momento de aquí. Esto es lo que tienen los rangos. Lo hemos comentado ya decenas de veces pero es la realidad. De arriba abajo y de abajo arriba pero no sabemos el cómo. ¿Sigo pensando que se puede formar una reversión desde un punto mayor? Sí, lo sigo pensando simplemente por lo que comenté de que queda espacio por cubrir. Es decir, la zona de resistencia no se engloba solo en los 71.700 puntos los 72 y los 73.700 también participan en esa zona de resistencia y el precio se quedó como muy abajo. Bueno, es una opción que comentamos y sigo pensando que puede ser válida y que el precio aún puede llegar a formar un rechazo desde ese nivel pero lo normal es que desde la parte superior del rango vayamos a la inferior. Ya vimos que no atacamos con fuerza más allá de esta vela de aquí pero es algo que habíamos hecho siempre. Fijaros, todas las veces que hemos contactado con la parte superior ha sido con fuerza así como todas las veces que hemos contactado con la parte inferior también ha sido con fuerza. ¿Qué vela no ha llegado con fuerza a la parte superior o la parte inferior? Ninguna. El tema es lo que ocurre a continuación y a continuación hemos formado rechazos tanto para abajo como para arriba en todas las ocasiones porque no ha habido esa continuación alcista o bajista de esos niveles o de esas velas fuertes que han llegado a los niveles y aquí ocurrió literalmente lo mismo. Creo aún como digo que podemos formar esa estructura un poquito más densa del mismo modo que aquí parecía que el precio se iba para abajo y luego volvió de nuevo pues creo que puede ocurrir algo similar pero no es necesario tampoco. El punto clave como ya comenté durante el día de ayer son los mínimos anteriores en cuatro horas. Ahora en cuatro horas ya hemos formado esos máximos decrecientes aquí tenemos un nivel de máximos aquí está y aquí otro nivel de máximos ya se han formado esos máximos decrecientes. En el momento en el que rompamos los mínimos anteriores ya tendremos un claro cambio de tendencia generado y con lo cual podremos entender que esto ya no tiene por qué volver a la parte superior. Hasta entonces podemos esperar ese movimiento al alza. Fijaros que en este punto de aquí el precio no formó máximos y mínimos decrecientes. Teníamos aquí los mínimos máximos decrecientes pero los mínimos no los rompió. Hasta que no se rompieron esos mínimos no se formó un movimiento claro a la baja. Luego pues bueno el precio por caprichos del propio rango volvió a subir pero como digo esto es lo que no podemos predecir en cuanto a rangos. Sabemos que de arriba iremos abajo pero no sabemos cómo lo haremos. Pues bien la estructura ahora mismo es muy similar. Hasta que no rompamos los mínimos anteriores no podremos determinar que ya se ha formado un cambio de tendencia en cuatro horas y que el movimiento a la baja puede ser mucho más agresivo. Mientras tanto nos tendremos que conformar con movimientos a la baja y movimientos al alza que no generan esa dirección pero como puedes comprobar estamos realmente cerca voy a alargar esta zona de rango la parte superior estamos realmente cerca de formar esos cambios de tendencia o esos movimientos a corto plazo en este caso en cuatro horas que generen dirección que generen cambio de tendencia y no es lo mismo cuidado del mismo modo que hay distintos tipos de hombro cabeza hombro tenemos pues el normal el que todos conocemos que es así es plano pero luego tenemos un hombro cabeza hombro que es aún más bajista y es el siguiente fijaros voy a dibujarlo igual tenemos un movimiento al alza y antes de formar el hombro derecho ya se ha formado un mínimo decreciente fijaros que aquí primero se forma el máximo decreciente y luego el precio rompe el mínimo anterior formando el cambio de tendencia en cambio aquí en este tipo de hombro cabeza hombro primero se forma el mínimo decreciente y luego se confirma el cambio de tendencia antes de que se rompa la línea clavicular esto es mucho más bajista porque en el momento en el que se completa el hombro cabeza hombro con el hombro derecho evidentemente es el momento en el que ya se confirma el cambio de tendencia porque ya venimos de un máximo o sea perdón de un mínimo decreciente pues en este caso lo que se ha formado es lo mismo el precio antes de romper el mínimo anterior que es esta zona de aquí de más o menos los 66.700 por ahí ya ha formado un máximo decreciente con lo cual se ha formado ya un principio de cambio de tendencia con este máximo decreciente y cuando se rompa el mínimo anterior se formará un cambio de tendencia completo ¿entendemos? es mucho más bajista esto que otra situación donde no se forme ese máximo decreciente por ejemplo tú puedes estar subiendo y haces esto de aquí y lo primero que haces es un mínimo decreciente y luego te levantas y haces un máximo decreciente y ya tienes los dos el mínimo y el máximo pero aquí el mínimo no se había roto aún estaba aquí el mínimo y lo primero que se ha formado es el máximo decreciente con lo cual es una estructura más bajista esta de aquí que esta de aquí del mismo modo que este hombro cabeza hombro de aquí es más bajista que este hombro cabeza hombro de aquí así que nada recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a tener el link de Happy para que puedas invertir en un broker totalmente regulado donde los activos van a ser tuyos y en el momento en el que quieres retirarlos los vas a poder retirar y los vas a poder llevar a otro broker y que además te va a regalar hasta 500 dólares totalmente gratis solo por registrarte con ese link que es el mío cuando tú quieras compartir el link pues compartes el tuyo no compartas el mío y no solo eso sino que también depositando X dólares hasta justamente antes del 4 de junio de este mismo año así que nada voy a dejar este vídeo por aquí espero que te haya gustado que te haya servido que es lo importante si es así dale me gusta suscríbete compártelo con amigos con la familia y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!